Estabilícese contra una pared o puerta De pasos Gire su cuerpo todo lo que pueda Disfrute de los movimientos ¡Suscríbete al canal! 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 Mueva activamente sus caderas de lado a lado. Flexione sus brazos por los codos. Respire de manera uniforme. Respire de manera uniforme. Respire de manera uniforme. Respire de manera uniforme. Tiempo de descanso. Póngase de puntillas. Sienta cómo trabajan los músculos de su pantorrilla. Cuando se ponga de puntillas, abra los brazos hacia los lados. Paso de puntillas. het fin de vez de advertir. Paso de puntillas. Ap理 minha estate de pintillas. Rescute de manera uniforme. Primera parte. Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! Suba y baje sus piernas activamente. Toque su pie y luego su rodilla. Hágalo al ritmo de la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo de descanso! Levante los brazos lo más alto posible al ritmo de la música. Gire su cuerpo y ponga su pierna atrás. Mantenga su respiración estable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!